Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 6184 de Cafeterito Día para hoy viernes 10 de diciembre. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos. Apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Y a esta hora tenemos ganador y es el número 3994. El número ganador 3994. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Aguadas. Y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.